Mira cómo es el ojo por ti Se está muriendo, mi corazón está más Y hoy quieres decírtelo Cómo es que te quiere Quiero ser el amor Que te tiene Se llenar Mi alma Para conocer A quien tanto te amas Quiero ser el amor De tu alma El calor De tu calor Y sentir Tus caricias Te haré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quieres Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu amor De tu alma El calor De tu calma Y sentir Tus caricias Tus caricias Te haré de ti Para amarte Hasta la eternidad Hasta la eternidad Quieres Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Te haré de ti Te haré de ti